¿Y las pesadillas, entonces, qué serán, Miquel? La pesadilla, yo la entiendo. Hace un poquito estábamos hablando de la compensación, que sueño en la noche lo que no logro hacer de día. Eso es bastante común. Las pesadillas son una variante de eso, pero una, digamos, extensión. O sea, si hay algo que yo rechazo, lo voy a experimentar como pesadilla. Generalmente, la verdad, las pesadillas son las que más ayudan a que uno crezca y se transforme, porque son una invitación al que el yo se corra del lugar. Y si el yo pueda, a través de la pesadilla, darse cuenta de qué está huyendo, de qué tiene tanto miedo, porque generalmente la pesadilla pone en alto relieve de lo que uno tiene miedo. Entonces, es una oportunidad de decir, bueno, a ver, a ver, a ver, ¿qué es esto del miedo? ¿De qué estoy huyendo? Tal vez si dejo de huir y veo de qué se trata, pues algo puede cambiar en mi vida. Porque huyendo, pues no más hago que la cosa se haga más grande. Entonces, las pesadillas para mí son los mejores sueños, porque me invitan a darme cuenta de algo que no estoy dándome cuenta. Y al hacerlo, pues voy a ser una persona más, o sea, despierta, más hábil, más presente. Entonces, son maravillosas. Todos los sueños son, digamos, invitaciones para ser creativos. Las pesadillas más que ninguna otra. ¿Qué recomendarías hacer? ¿Recomendarías hacer un diario de tus sueños, levantarte y darte unos minutos para escribir lo que soñaste o describir lo que soñaste? O de qué forma poder tener una cierta comunicación o escucha día con día a lo que está en tus sueños, ¿no? Sí o sí recomiendo, aunque no los entiendan, nomás anotarlos. Simplemente anotarlos es una riqueza. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha acontecido? Y la fecha. Ya si uno los quiere, entre comillas, trabajar o no, ya requiere otro nivel de interés, de compromiso, ¿no? Pero yo sí recomiendo, igual que recomiendo que uno le escuche a su cuerpo, no solamente cuando me duele algo, sino cuando, o sea, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué me están diciendo mis sueños? Con tal de hacerse la pregunta y resistir, acomodarlo como el yo quiere hacerlo para sentirse bien, y más bien hacerse preguntas, cuestionarse. Es como acompañarte de algo que está queriéndote reflejar lo que no estás viendo de lo que estás viendo. ¡Gracias!